yo que pasa que visitamos nuevo con un vídeo de división y os voy a mostrar pues una ruta muy rápida para conseguir tecnología de división que nos hace falta pues para construir pues diseño que compremos dentro de la zona oscura nos tenemos que dirigir a viaje rápido a esta misión que se llama grand central station hacemos viaje rápido aquí y lo que tenemos enfrente es una entrada muy rápida a la zona oscura así que nada nada más entramos y pues ya a la izquierda nada más entrar ya tenemos pues tres maletines para coger tecnología de división como digo la tecnología de división amarilla nos sirve pues para crear diseños que compremos dentro en los vendedores de la zona oscura así que tenemos que tener pues mucha tecnología amarilla y para encontrar que nos toque la tecnología amarilla tenemos que tener pues un alto porcentaje de rebuscar que nos sube con la probabilidad de que nos toque cosas mejores estos tres maletines la gente no suele cogerlos así que lo más seguro cuando entréis pues lo tendréis para coger o a lo mejor no pero vamos es que está el segundo y este es el último y tercero de esta zona esta zona pues como digo pues no suele pues verlo la gente voy a mostrar el mapa justo donde estoy habéis visto nada más me he hecho el viaje rápido a grand central station aquí está pues la torre o sea la base de operaciones nos dijimos hacia la derecha hasta aquí se va a pagar mando entramos por esta entrada y nada más entrar giramos este callejón a la izquierda y aquí tenemos la primera pues los tres primeros maletines de tecnología de división ahora nos tenemos que dirigir aquí que es muy rápido o sea está nada más al lado 100 metros y tendremos otros dos maletines de tecnología de división como digo pues después de estar jugando muchísimas horas a este juego pues yo haciendo estas rutas para encontrar tecnología he encontrado yo mismo pues que esta ruta es muy rápida para encontrar pues eso tecnologías de división aquí en este edificio nos encontraremos dos maletines y también un jefe así que es el nivel 30 es muy fácil matarlo podéis encontrar pues eso voy a tirar un pulso por si hay enemigos cerca que va a ser que no aquí tenemos otro y está abierto por cierto eso es lo que pasa si hay pues otros compañeros dentro del servidor pues lo más seguro es que lo habrán ellos y entonces pues el ratio de refresqueo aquí hay otro el ratio de que se actualiza pues es simplemente cada dos horas pero bueno si ha tocado gente dentro pues básicamente eso así que nada nos bajamos ahora una vez que estamos aquí nos dirigimos a este lugar emblemático y habrá otros dos maletines como veis pues está cerca uno del otro simplemente están a 100 metros uno del otro así que nada vamos a ir rápidamente para allá me están disparando pero no pasa nada tengo mucha salud bueno mucha tampoco pero bueno voy recuperando vida poquito a poquito iréis el lugar emblemático donde suele haber un jefe en el anterior también teníamos un jefe y pues como veis aquí hay pues guiris que están ahí jugando y mandando bichos pues como digo os podéis encontrar con jefes en esta zona hay dos jefes como el anterior habéis visto pues en esa zona había un jefe pasa que lo habían matado y esa zona del nivel 30 lo podéis matar y os lleváis pues también la recompensa del jefe aquí hay otro jefe también pues lo podéis matar y tal aquí hay otro maletín que está cogido yo voy a enseñar los maletines donde están vale habéis visto que el primero nada más entrar a la izquierda no estaba cogido esta que esos tres maletines no suelen cogerse así que pues nada vamos a entrar por aquí justo aquí en este extremo de la parte superior al lado de un árbol de navidad pues hay otro maletín que también está cogido yo voy a ir rápido no vale voy a pasar de el jefe y de todos tiramos para abajo oscuramos un poquito estamos recibiendo mucho daño por aquí mucha peña yo he puesto al lado de lo de cobertura y creo que lo voy a tener que quitar porque pues para la zona oscura no se falta y aquí está el otro maletín que está en la zona abajo una vez pues cogido los tres o si la han cogido los iris pues no pasa nada salió por la puerta esa zona ya va a ser del nivel 31 y pues si no tenéis buen equipo o buenas armas pues hay que tener un poquito de cuidado tampoco mucho porque el nivel 31 pues bueno se matan rápido pero bueno salen aquí los bots y ahí suele haber siempre bots y si no hay hay que tener cuidado porque os sale siempre en la cara así que os recomiendo que si no hay bots tengáis cuidado porque a mí un par de veces me han aparecido en la cara y los cabrones están muy duros y hace mucho daño así que nada estamos aquí en lo de la venta de árbol de navidad y aquí tenemos otro otro maletín fresco y cuando bajamos esto nos venimos aquí subimos por la cuerda y aquí habrá otro maletín que normalmente este de aquí la gente no suele cogerlo no sé por qué será porque pues no la gente no lo sabe que hay aquí uno y pues no suele cogerlo vamos a ver si no lo han cogido pero vamos como digo pues llevamos pocos minutos y hemos cogido ya varios maletines y no la han abierto pues nos estamos formando pues a tecnología veis aquí otra tecnología de división amarilla que es lo que necesitamos la amarilla pues según si tenéis más rebuscar o menos rebuscar pues os saldrá con más a menudo o menos a menudo así que nada si os queréis poner pues piezas de armadura o modificaciones que os den más rebuscar pues os los recomiendo mirad aquí han salido los bots bueno estos son morados pero han salido muy rápido pues no estos no salen aquí estos no son los que salen aquí estos son los que están en la calle de la derecha que han venido para acá porque han escuchado hispanos así los mato rápidamente y continuamos como digo esta zona de aquí en el centro de no hay que tener un poquillo de cuidado porque por eso si no hay bots si veis que no hay que estoy dando a la cuerda si veis que no hay enemigos tenéis cuidado porque os salen en la cara aparecen en la cara no salen en ningún lado sino de repente están ahí todos a la vez me voy a quitar la cobertura que voy a poner esto este ya nos curamos y bajamos vamos para abajo y os muestro otro par de maletines rápidos bien si estáis solos aquí a la derecha hay un jefe con un maletín así que si estáis solos no os recomiendo que entráis ahí salvo que llevéis un buen equipo como lo llevo yo ya sea equipo ya sea armas si no lleváis equipo bueno y armas buenas pues recomiendo que vengáis por aquí y aquí arriba en esta casita pues habrá un maletín para coger así que vamos para allá aquí se están pegando guiris creo y a lo mejor lo han cogido pero bueno estamos por aquí y aquí a la derecha subimos la escalerita subimos la escalerita subimos la escalerita aquí suele haber un sniper metido un pulso pero no está porque está muerto así que a lo mejor han cogido este maletín esta que está aquí no mira no la han cogido ese maletín otro maletín para sacar y han cogido éste pues viajamos o sea viajamos no vamos por la derecha bajamos por aquí por esta escalerita y aquí enfrente puesto en este hotel pues tenemos otro maletín ya lo digo si tenéis buen equipo ya estáis jugando solo podéis matar a un jefe que está aquí detrás de este edificio hay otro maletín y así va a llevar la recompensa por cierto un drogue por allí y si vais pues si no tenéis buen equipo y vais solo pues yo os recomiendo que no entréis porque están muy duros y os hace mucho daño pero si vais en grupo de 4 pues ya sabéis, entráis ya en este edificio que hay un jefe o voy a mostrar justo la localización en el mapa, que está aquí justo así que, pues eso nosotros continuamos por la ruta esta ruta, pues como digo pues se puede hacer solo muy sencilla y el maletín, nada más entrar estaba, o sea, va hermano está aquí aquí está en medio pero creo que ahora no lo han cogido pues vaya, otra tecnología amarilla para sacar esta gente, pues pasamos de ellos porque realmente, pues no nos hace mucha falta matarlos ahí no hay jefe, os marca como lugar emblemático, pero no hay jefe así que nada seguimos, nos va a salir, pues seguimos a la derecha y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay escopetas y un jefe de nivel 31 así que las escopetas hay que tener mucho cuidado yo os recomiendo que paséis pues pegado a la zona de la derecha a la pared de la derecha y luego a la siguiente calle pasados esos jefes ahí giramos a la izquierda y aquí enfrente de un edificio pues habrá cuatro maletines de tecnología de The Division os voy a mostrar ahora la ubicación del mapa no os preocupéis donde hemos venido y hacia donde vamos aquí, este edificio os muestro en el mapa donde estamos como veis, estamos en esta zona nivel 31 tecnología The Division y hemos salido desde aquí desde esta zona de extracción de Bryan Park hemos venido hacia aquí hacia adelante hemos cogido pues una tecnología The Division y justo salimos giramos a la derecha y la siguiente calle pues en la en la 43 hacia la quinta avenida pues aquí tenemos otra casita con cuatro tecnologías de The Division no sé si la habrán cogido o no si, esta está cogida bueno, pues lo más seguro es que sí como veis nada más entramos por la puerta voy a enseñar bien la entrada nada más entramos por la puerta a la derecha tenemos el primero que la han cogido habéis visto ahí que ha saltado ha saltado el la extracción enfrente tenemos el otro y los otros dos están en el piso de arriba que aquí en esta casa hay cuatro así que nada vamos a mirar rápidamente arriba lo más seguro es que lo hayan cogido también o no esta gente no, esta de aquí no la han cogido esta zona solo la gente solo se piensa que solo hay dos pero realmente hay cuatro dos abajo y dos en el piso superior y la gente pues no lo sabe y no lo hace así que nada pues eso es lo que nos llevamos como digo para que os toquen más amarillo pues hay que tener el rebuscar a tope yo voy a mostrar como tengo el rebuscar bueno tampoco lo tengo a tope pero bueno el rebuscar lo tengo a 128% si tenéis más piezas de rebuscar yo os recomiendo que las pongáis y obviamente pues coger todos los maletines el siguiente maletín y ya sería el último está aquí estamos aquí justo aquí pues bajamos una calle y giramos y lo terminamos aquí al lado ya te digo esta ruta en la que yo pues jugando me he dado cuenta de que es la mejor y la más rápida para encontrar tecnología de division ya te digo que la tecnología de division cuando abrimos un maletín pues cada 12 horas se resetea o sea se vuelve a salir así que bueno podréis probar a saliros de la dark zone y buscar matchmaking para que os cambie de servidor entrad de nuevo en la zona oscura y así tendréis un servidor nuevo un servidor fresco y estarán reseteados pues todas las tecnologías así que nada esta zona de aquí en esta pues os muestro en el mapa donde estamos un punto pues en el Brian Park estamos hemos ido aquí hemos cogido tecnología hemos girado hemos girado por la vez por la vez tecnología salimos y estamos aquí os muestro donde estamos en el mapa al lado de este piso franco pues aquí a que veáis justo donde estamos saltamos aquí el muestrador este y aquí debería haber una tecnología que está aquí pero pues los compañeros que están ahí extrayendo lo han cogido son muy listos y saben dónde están las cosas así que nada y el otro está aquí aquí está el otro luego tendríamos otro justo pues justo aquí en esta zona de aquí del lugar emblemático tendríamos que bajar pues varias calles giramos nada más salir por la puerta giramos rápidamente aquí tenéis un punto de control por si necesitáis pues reponer munición y botiquines y tal y o granadas y este sería el último el que hemos hecho el penúltimo antes dicho el último bueno me he equivocado el penúltimo el último sería pues siguiendo toda esta calle hasta el final donde habrá un jefe y al lado pues hay un un cofre un gordo de llave de la zona oscura para abrir y al lado habrá un madrid de tecnología de división y con esto ya pues volvemos al principio y terminamos la ruta como habéis visto pues una ruta rápida yo me he entretenido ahí a matar un par de de bots pero bueno aquí hay que tener cuidado pero bueno al nivel 30 aquí está el jefe siempre suele ser un sniper pero nada fuera no nos ha tocado nada bueno así que nada y aquí justo donde están todas estas luces tenemos la tecnología así que nada aquí al lado del cofre así que nada ese sería el último ya ya hemos dado toda la vuelta porque donde hemos entrado pues hemos entrado por aquí esa zona de fondo y aquí pues tenemos una casa segura así que nada voy a mostrar pues cuántas horas llevo jugada para que veáis que pues bueno tengo mucha experiencia ya en el juego y como veis llevo jugado 7 días 22 horas 59 minutos 7 días pues si lo multiplicamos por 24 nos da un total de 168 horas pues bueno después de jugar tanto a este juego de muchas horas pues he descubierto yo mismo que esta ruta es muy rápida para conseguir tecnología de división así que nada soy adquirir muchas gracias soy feliz 6 1 2 2 3 2 2 2 3